Varían los precios, tenemos por ejemplo que cuesta 5 dólares, un ángel en 3 dólares, nacimientos 2 dólares, pulseritas a 1 dólar, bueno, tenemos variedad de precios. ¿El nombre de su hijo cuál es? Luis David. ¿Y el suyo? Luis Coveño. Luis Coveña. Luis, Luis David, ¿cómo estás Luis? Saludos. Buenas tardes, amigo. Estoy aquí, contento, trabajando, y más que todo poderles enseñar a la gente lo que hacemos nosotros, pues lo que es artesanía de esta agua. Luis Coveño. ¿La dedicación en cuanto a esto? ¿De qué hora a qué hora se dedican? ¿El tiempo que tiene? Luis Coveño. Es que todo depende. Por ejemplo, este muñeco aquí, nosotros no demoramos, por decir, dos días ya, porque tenemos que darle la forma, lijarlo, darle brillo, ponerle las decoraciones, todo eso demora ya. O sea, son cosas que toma tiempo, pero la cosa artesanalmente, pero queda. Pero queda bonito. Exactamente. ¿Cuál es el precio, por decirlo? Este aquí vale 5 dólares. 5 dólares, sí. Tenemos más pequeño. O sea, depende también de la variedad. Listo, Luis. Haga la invitación para que la gente venga acá y los visite. Bueno, que vengan a visitar, se den una vuelta por acá, en el parque de Las Vegas, y vengan a conocer un poco de lo que estamos haciendo nosotros aquí, lo que es artesanía y otras cositas más también. No, existo. Lo que ayuda. Lo que nos ayudamos a seguir. CC por Antarctica Films Argentina